Bambino, de rayos mil, un saludo, gracias por la medalla, te agradezco en persona, tengo la oportunidad, que lindo, no podíamos estar ausentes de hoy acá No, de ninguna manera, de ninguna manera, una obra majestuosa De verdad que si, queda para la historia ya, en cualquier momento dirigía el club Ojalá